¡Qué bella eres! Reina del cisne ¡Qué bella eres! Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo ¡Qué bella eres! Reina del cisne ¡Qué bella eres! Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo ¿Quién es la que viene por el camino como columna de humo? Perfumada de mirra y de incienso de todos los aromas Eres tú, reina mía, la que te escondes en apartados riscos Y desde allí vienes en cada estilo brillante como el sol ¡Qué bella eres! Reina del cisne ¡Qué bella eres! Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo ¡Qué bella eres! Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo Que tus flechas enciendan en mi pecho una llama divina ¡Qué bella eres! 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 ¡Qué bella eres!